LA LEY ESPIRITUAL DE LA FE La fe es una cualidad de tan alta frecuencia que trasciende las leyes inferiores y hace posible lo imposible. La fe permite que ocurran los milagros. La ley espiritual universal de la fe es simple. Si tienes fe total en un resultado, sucederá. En la medida en que dudas, permites una confianza absoluta, implícita, total en lo divino, sabes que todo lo que sea para el mayor bien sucederá. La fe quita el miedo. La fe significa escuchar constantemente tu guía e intuición internas. La fe ciega implica renunciar a su confianza sin un fundamento para ello. La fe ciega es meramente esperanza. La confianza es fe en uno mismo. Si tienes una base de autoestima y valía, serás una persona relajada y fácil de tratar. Nadie puede socavarte porque confiarás en tu propia capacidad y los demás confiarán intuitivamente en ti. La fe es la base del éxito, la manifestación, la oración y los decretos. Cuando tienes fe en una visión, debe tener éxito. La fe es el mayor poder que existe. Yo tengo fe, que muchos de ustedes cambiarán para bien. Ahora son ustedes que tienen que tener la misma fe, que yo tengo, para hacer el gran cambio. Gracias, gracias, gracias. Gracias.